Honestamente, esto no me lo esperaba, pero resulta que el director del infame Dragon Age, Bayward, acaba de eliminar cualquier referencia a su identidad de género y el apoyo a Black Lives Matter en su perfil de Twitter. De todos lados, en realidad. Y eso, que estamos todavía en el mes del orgullo, a pesar de que estaría pasando sin mucha pena ni gloria, ¿cierto? ¿Notaron que casi nadie estaría dándole mucha importancia a este año? Me imagino que el año que viene la situación va a estar peor para ellos, ya nadie los tolera. Justamente por eso hice el video que hice la otra vez en donde básicamente el mes del orgullo da la impresión de que está cancelado. Te dejo la tarjetita ahí arriba cualquier cosa, pero antes de seguir, si querés apuntar al canal, te invito a que te suscribas y me atudes con un me gusta o un comentario compartiendo este video. Con eso, me ayudas muchísimo más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Ahora veamos, esta persona tenía literalmente todas las señales de virtud posibles en su video de Twitter, es el director del próximo Dragon Age. Primero que nada, aclaraba que era trans, como podrás ver en pantalla. Después sus pronombres, después aclaraba que era el director del juego y se percibe como queerosexual gendermancer. ¿Qué carajo significa eso? Por favor, que alguien me lo aclare en los comentarios si es posible. También tenía los hashtags de Blacklight Matter y TransRide, con sus respectivas banderitas y esas cosas. Lo normal que una de estas personas tendría en cualquier perfil en todas sus redes sociales, ¿cierto? Especialmente en Twitter. El tema es que, por lo que podemos apreciar ahora mismo, todo esto ha desaparecido por completo y lo único que vemos es simplemente que dice que es el director de Dragon Age y listo, nada más que eso. ¿Qué pasó con todo ese orgullo? Porque recordemos que esto está pasando justamente durante el mes del orgullo. El ridículo mes que tienen para ellos y que nadie le importa realmente. Y escuchá esto que viene de Grunz y dice lo siguiente. El director del juego, The Dragon Age, elimina a Banderas y Blacklight Matter de su biografía. Tan pronto como se desató la controversia por el tráiler de Dragon Age, sus valores públicos desaparecieron de repente. Si los valores de Day, o sea, diversidad, equidad e inclusión, y SBI, o sea, sostenibilidad, bienestar e impacto social, son excelentes y no afectan a las ventas, ¿por qué los está ocultando? ¿No deberían aumentar las ventas entre el público moderno? Todos sabemos que los jugadores y los consumidores en general, especialmente en Estados Unidos, están hartos de la señalización de virtudes y de las historias sacrificadas en aras de una representación barata y superficial. Incluso se han cancelado eventos del orgullo en cadenas minoristas como Target y Amazon, y hay muchos menos Astros Turfins porque se afecta a las ventas, de eso ya había hablado en un video anterior también. Y es cierto, realmente cierto, esta persona ahora tiene el perfil en privado porque sabe perfectamente la que se le viene encima. Entonces, para intentar bajar un poco con eso, eliminó absolutamente todo de su perfil porque saben lo que va a pasar, quieren tener la menor cantidad de reacciones negativas posibles, ellos son conscientes de lo que generan, del rechazo real que generan en la gente. Y si esto fuera tan rentable, ¿por qué no lo deja? Si fuera tan beneficioso, ¿por qué lo eliminó? Todos sabemos la respuesta, es una mentira completa, nada más que eso es puro verso. Pero bueno, ya está, no hay forma de que pueda salvar este juego, ya fue expuesto y viene siendo expuesto desde hace bastante tiempo. El daño ya fue hecho realmente, y de base, convengamos que Bioware no es ni la sombra de lo que era, así que ahí tenemos otro punto más. Es más, escucha esto, es probable que el daño al juego ya esté hecho. En 2022, Butch dejó muy claro que el juego era intrínsecamente muy extraño. En una historia de desarrollador centrada justamente en Butch, compartió que su identidad falsa como una mujer trans queer había sido inyectada en el juego. Recordemos que Butch básicamente es el director del juego, ¿sí? Por las dudas aclaro. Entonces dijo, Bueno, en realidad no tienen que ser celebrados en ningún lado, son igual que el resto de la gente, punto. No tienen nada de especial, señores. Pero bueno, creo que ya sabemos perfectamente cómo le iba a ir a este juego en ventas. Una verdadera lástima que grandes compañías como Bioware, que en algún momento nos han regalado tantos juegos realmente impresionantes, menos Andromeda. Menos más F que Andromeda. Cada vez que pienso en Bioware, pienso en esa porquería, y Dios mío, mejor lo voy a dejar acá. En fin, gente, hasta acá el video. Espero que te haya gustado. Y si fue así, regálenme un me gusta y un comentario, así podemos llegar a más personas. Yo por mi parte, me voy yendo. Chau chau.